Tremendo zafarrancho se armó a la ciudad de Los Ángeles al tratar de cuestionar a Don Omar sobre ese libro que se publicó recientemente titulado Figueroa Agosto, el poder del narco, en donde se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Vean ustedes, las imágenes hablan por sí solas. ¿Por qué ya no quieres hablar para los medios, Don Omar? ¿Por qué ya no quieres platicar con los medios? Este 13 de febrero lo vas a pasar con Jackie, Don Omar. ¿Por qué ya no quieres hablar con los medios? ¿Es cierto lo que se dice ahora de ti en un libro? ¿Que los narcos patrocinan ahora este tipo de eventos para ti? Don Omar, ¿por qué ya no quieres hablar con los medios? Por lo menos un saludo a tu gente de Los Ángeles. ¿Es cierto que ya se te subió la fama a la cabeza entonces? ¿Ya se te subió la fama, Don Omar? Ni aunque sea un saludito para tu gente. ¿Es cierto lo que se dice de ti en un libro, Don Omar? ¿Los narcotraficantes patrocinan tus eventos? Don Omar no quiso dar ninguna declaración, pero como dicen, el que calla otorga. Nosotros mientras seguimos con más, en vivo con el Becrest, reportando Mario Perea. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos lease!